Ana, Iván y Sebastián. Venga, empezad a exponer, venga, a escuchar a vuestros compañeros. Un segundo. El tiempo no eran 25 minutos, sino que eran 10. El tiempo de actividad motriz no puede ser igual que el tiempo dentro de objetivo. Tiene que ser más el tiempo de actividad motriz y algo menos el tiempo dentro de objetivo. Desconozco la razón por la cual habéis puesto tan grande el resumen. O tan raro, letras pequeñas o esas letras grandes. No sé qué queréis destacar. Pero la parte de arriba, Eva, pero la parte de arriba es diminuta. María, la parte de arriba es solo un pequeño resumen, pero lo más importante es lo grande. Lo único que la parte de arriba es un poco pequeña luego. Con los objetivos ocurre lo mismo. Habéis puesto una cosa que no son objetivos arriba, que no lo entiendo, luego ponéis otros que son objetivos y ponéis muchos y pocos operativos porque lo hacéis muy genérico. Mejorad la velocidad, mejorad algo mucho más que creador. Y está bien que hayáis puesto lo de que está prohibido insultarse en el juego. Me parece muy bien. Estáis motivados, ¿eh, Rubén? Bueno. Silencio. En relación con los gráficos, ¿no hay desplazamiento? Los tres pasos. Vale, los tres pasos. Vale, pero que luego los otros como que no se desplazan, no lo sé. Una cosa que no entiendo muy bien. Y luego la flecha que habéis hecho es de lanzamiento, de pase o de caer. Es que eso es de un pase. Y tal y como lo habéis puesto, lo habéis copiado y pegado directamente de donde explica la terminología. Pero lo tenéis que hacer como he explicado antes. ¿Lo habéis visto? Ah, vale, sí. ¿Vale? Gracias, sí, para el próximo paso. Vale. Pues venga. Eso, pues venga. Hacemos. Explicad. Hola, bienvenido. Somos... Muchas gracias. Y yo, Ana. Es nuestro juego como tan tradicional, mágapal. Sí, el juego mágapal es muy fácil. Es juego mucho con niños. Oscar. No, soy alemán también. Bien. Sí, al inicio todos los jugadores están en el campo del juego. Y después nosotros, los monitores, vamos a lanzar dos pelotas en la área del juego. Y las personas que tengan entonces la pelota quieren lanzar los otros jugadores. Y si hay amenaza que tengan que salir del campo del juego, yo puedo entrar cuando la persona que me lanzó antes está disparada o también lanzado de una persona. Y qué más, las reglas. Ah, la pelota primero tiene que pegar, no sé, mi cuerpo. Así que, primero el suelo y después mi cuerpo es un ovale. Y también sí, solo se puede hacer tres pasos con la pelota en la mano. Y si por ejemplo yo tengo la pelota y quiero lanzar la pelota a Hannah y ella puede cogerlo, entonces yo tengo que salir del juego. ¡Bien! ¡Bravo! A la gente italiana, a la gente italiana, a la gente italiana. Escuadra, escuadra. Y sí, creo que eso es todo. ¿Algunas dudas? No. ¡Ah! ¡Ay, gracias! ¿También ha blanco? ¿Ahora, no, no, no? ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rev тот atar! ¡Es afuera! ¡Ya estoy morido! ¡Biorito vamos! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! 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 como la gente no quiere es ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!